Hola amigos de Youtube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Sería el once titular de Néstor Gorocito ante Argentino Junior por la fecha 26 de la Liga Profesional de Argentina 2022 En el arco rey, en la defensa Enrique, Píriz, Morales y Frata En el medio Meluso, Tomás Muro Más adelante Cardoso, Analescano, Sosa y en la punta Soldano Y por parte técnico Gabriel Milito, comenzarían el arco con Lansilota En la defensa, Vitolo, Villalba, Marcos, Mac y Nú En el medio, Rodríguez y Moyano Más adelante, Roa y Verón Y en la punta, Ábalos Gimnasia recibe Argentino Junior el partido correspondiente en la fecha 26 de la Liga Profesional 2020 Con el estadio Juan Carmelo Serigio como escenario Se enfrentan dos de los 10 mejores equipos de campeonato Con la misión de colocarse en la mejor posición posible de la tabla general para el fin Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita Y nos vemos en un próximo video